Danza Kuduro Danza Kuduro Las manos arriba Sin una sola La media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que todo sobre empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con las manos arriba Sin tu brazola Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No te quite ahora Que todo sobre empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Moreno Venga a mi lado Ninguém va a ficar perado Quiero perder Kuduro Balanza que es una locura Moreno Venga a mi lado Ninguém va a ficar perado Oye 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 o Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es más locura, morena, rey a mi lado, y que va a ficar esperado Quiero ver ese futuro, balanza que es más locura, morena, rey a mi lado, y que va a ficar esperado É pa' quebrar, futuro, vamos dançar, futuro Seis amores, no loiras vêm balanzar, futuro Ay, el 35 Danza Kuduro, no te canses ahora, que no solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro A.N.X